Hola, ¿qué tal amigos? El ángel justiciero de la cuarta transformación, Santiago Nieto, abre una nueva investigación, tiene lista una nueva denuncia que ya anunció, va a presentar ante la fiscalía. Esto afectaría los intereses principales que tenía Carlos Salinas y el coto de poder, vaya, que le habían entregado, que era la Secretaría de Turismo, manejada inicialmente por su sobrina Claudia Ruiz Maceo, pero también aparece su hijo Emiliano Salinas en una relación de contratos con empresas que estaban relacionadas con este grupo Nexium, donde se le acusa, estuvo participando, recordarán, ya sentenciaron en Estados Unidos por la manipulación de mujeres, bueno, así, de ese tamaño es lo que se ha estado encontrando Santiago Nieto y Miguel Torruco en el sector turístico. De esto vamos a hablar el día de hoy, tener claro qué tanto se gastó, vaya que se dio una buena vida con dinero de los mexicanos. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Vamos a iniciar este tema con el mensaje muy concreto y muy puntual de Santiago Nieto, como lo hace él en las redes sociales dando estos anuncios, pero que generan una gran cantidad de reacciones y obviamente preocupaciones. Y es que a través de su Twitter escribió lo siguiente, hemos analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, perdón, coincido con la posición de la Secretaría de Turismo y su titular Miguel Torruco. Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia. Y es que esto no surgió de la noche a la mañana. Hasta ahora es que se está haciendo público, sin embargo, sin embargo, cuando llega Miguel Torruco a la Secretaría de Turismo, empieza a encontrarse un sinfín de cosas y obviamente empieza a trabajar con Santiago Nieto para encontrar finalmente a los responsables y de ahí presentar las denuncias. Tanto así que ya hace prácticamente un mes tenían todo listo y eso nos nos da a conocer un columnista. Vamos con este texto que salió publicado en el Heraldo el pasado quince de agosto, prácticamente hace un mes, catorce de agosto. Dice lo siguiente, Rosario se atravesó el Consejo de Promoción Turística y es de Edgar Morales. Dice lo siguiente, en esta semana, a mediados del mes de agosto, saldría a la luz pública los casos de corrupción del Consejo de Promoción Turística. Ya se tenían las carpetas listas, pero decidieron posponerlo, una vez que vincularon a proceso a Rosario Robles. Esto dice, me cuenta una fuente confiable, el boom mediático que ha causado la exfuncionaria minimizaría cualquier otro caso que pretendieran emitir de las de la Fiscalía General de la República. Vaya, se manejaron los tiempos mediáticos, los tiempos políticos y obviamente también los tiempos legales. No abrí varios frentes para que se diera una presión intensa, sobre todo hacia los jueces, que ya sabemos cómo funcionan. Y continúo leyendo, el caso del Consejo de Promoción Turística, dicen, va en serio, se trata de una investigación con datos y nombres, todo, todo muy bien fundamentado, fue lo que le dijeron en diferentes eventos, este Consejo Promoción Turística Gate. Lo mismo lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel, que el secretario de Turismo, ambos han comentado los supuestos hechos escandalosos, pero ningún dato en concreto ha salido de sus bocas, y hasta el momento nos estamos enterando, justamente ya de estas denuncias que va a presentar la Unidad de Inteligencia Financiera. Un día después de que el columnista saca este texto, el catorce, el quince de agosto todavía tenemos un poquito más de información en este mismo diario. Nos señalan lo siguiente, dice, un nuevo desvío de recursos públicos se investiga, ahora es en el rubro turístico, involucra al menos a siete empresas y a un espectáculo circense. Se habla de un daño superior a tres mil millones de pesos, pero se ha guardado muy bien el nombre de los funcionarios implicados. Entonces tenemos siete empresas y un espectáculo circense de entrada, vaya, un circo. Vamos a iniciar con esto, ¿Cuál sería el espectáculo circense? Sería la contratación que hizo Enrique de la Madrid de el espectáculo del circo de Soleil para presentar una obra con temática mexicana que recorría el mundo, pero eso, eso nos salió bastante caro, nos salió en una muy buena lana, y es que de lo que se tiene reportado, el espectáculo Lucía sería el que sería el que habría sido contratado o organizado por la Secretaría de Turismo y esta empresa. Nos costó cuarenta y siete punto cuatro millones de dólares, más de cuarenta y siete millones de dólares, habría sido lo que tendríamos que, lo que pagamos, más bien, ya pagamos, que son alrededor de novecientos millones de pesos. El primer pago se realizó en dos mil catorce, y sin embargo se tenía agendado que se terminaría de pagar en el dos mil diecinueve este año, pero como ya sabían que iban a perder, terminaron de liquidar todo esto en el dos mil dieciocho. Ya está pagado y por adelantado, cuarenta y siete millones de pesos. Se supone que iba a ser una obra con temática, o es una obra con temática mexicana, para que los asistentes se sientan invitados a nuestro país. Una de las encuestas que hicieron ahí mismo con los asistentes señalan que el cuarenta y dos por ciento del público encuestado consideró viajar, o sea, le pasó por la mente, el cuarenta y dos, menos de la mitad, y es que no es precisamente un espectáculo tan mexicano. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, pues sí tiene el estilo de los espectáculos de Cirque de Soleil que hemos visto en otros lados, pero no es tan mexicano como nos gustaría que fuera, realmente, pues es una empresa canadiense, y muchos de ellos también son canadienses. No le veo mucho lo mexicano, pero se supone que es así. Lo peor de todo es que no se ve ningún beneficio, digamos, adicional por haber pagado este espectáculo, porque también incluso siguen cobrando los boletos. Es más, como parte de la gira se presentó en la Ciudad de México y causó una gran cantidad de reacciones porque miren lo que cobraron cuando se presentaron aquí en nuestro país. Ochocientos noventa a dos mil cuatrocientos noventa pesos era el rango de precios del boleto. Dos mil quinientos pesos por un espectáculo por el cual ya pagamos los mexicanos. Es realmente inexplicable. Y eso es también lo que se está investigando de acuerdo a la información que se tiene por parte de la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuál era el beneficio? No se ha podido medir y no se puede medir. Todavía estas funciones estarían agendadas hasta el dos mil veintitrés. Vamos a ver si las cumplen y cómo las cumplen. Eso por un lado. Por el otro lado también hay una columna muy interesante que se halló publicada en estos últimos meses. Desde el mes de julio también ya viene sonando un nombre y es el de Claudia Ruiz Macieu. Esto lo señala Darío Celes en una columna que publicó a mediados de julio. Dice lo siguiente, el consejo de promoción turística gastó en el sexenio Enrique Peña Nieto veinticuatro mil millones de pesos, de los cuales veintidós mil fueron para promoción y mil trescientos para servicios personales. Vaya la burocracia. Se tiene identificado que solo treinta y cinco centavos, treinta y cinco centavos de cada peso iban a la difusión. Lo demás se perdía, se perdía en el camino. Eso también era un gran, gran derroche que se realizó en la Secretaría de Turismo. Funcionarios que estarían siendo investigados revela Darío Celes, Claudia Ruiz Macieu y el secretario de Hacienda Luis Videgaray. También estaría en esta lista la encargada de estrategia digital de la presidencia Alejandra Lagunes, que era la jefa de los Peñabots y que actualmente, por cierto, es diputada federal. Entonces tenemos esta información de Darío Celes, pero también empieza a circular los datos de lo que habría hecho Claudia Ruiz Macieu los grandes gigantescos contratos que firmó durante su paso en la Secretaría de Turismo. Se señala que en un solo contrato se alcanzó una cantidad de noventa y cinco millones de dólares, el más caro en los últimos treinta años para promover el turismo. Ese lo firmó Claudia Ruiz Macieu, ese se firmó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y es que se firmó con esta empresa pulirelacionista estadounidense MSL Group, que era un contrato que se mantuvo oculto, incluso en los Estados Unidos se tenía que haber dado a conocer por ley, pero aún así se ocultó y solo fue hasta principios de este dos mil diecinueve que se dio el cambio de gobierno aquí en nuestro país, que ya soltaron toda la sopa, ya se tienen todos los datos. El primer contrato con MSL Group se dio bajo la administración de Ruiz Macieu, que fue secretario de turismo del dos mil doce a dos mil quince, y sin embargo, estos vienen trabajando con el gobierno mexicano, esta empresa, desde el sexenio de Felipe Calderón, que también los contrató porque la guerra contra el narco estaba dañando tanto la imagen del país que se desesperó y buscó cómo vender un México color de rosa en el extranjero, y por eso pagaron también sesenta y un millones de dólares en el dos mil once, en el último año del sexenio de Felipe Calderón, y es que así como la estafa maestra, también aquí agarraron el mismo modelo y lo perfeccionaron, sobre todo elevando la cantidad de sesenta y uno hasta noventa y cinco millones de dólares. No solo eso, también contrató a una empresa que es la que se dedicaba a al manejo de las estrellas, y por ejemplo, ahí está la foto que se tomó enriquepeña con Kevin Spacey, bueno, esa fotografía no salió en una muy buena cantidad de dinero, no fue día gratis, le pagaron quinientos mil dólares a Kevin Spacey por el viaje, por tomarse la foto, porque y supuestamente fue una coincidencia, y de ahí le iban a pagar otros quinientos mil más y lograba impactar y llegar a cinco millones de personas en las redes sociales. Eso fue lo que nos costó una selfie, una fotografía nos costó un millón, es increíble lo que gastan, lo que gastaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ya para terminar, porque por si fuera poco todo esto, también hay una relación porque se contrataron empresas, les decía yo, que estaban relacionadas con este grupo de Nexium, de Keith Ranieri, que ya está sentenciado en los Estados Unidos por esta manipulación de las mujeres. Esto lo resume bastante bien Leon Krauss en una columna que publicó también ya hace algunos días, y señala lo siguiente, la empresa que contrataron sobre todo se llama Anima Inc, esta empresa que pertenece a la hermana de José Antonio González Anaya, Alejandra González Anaya, pues participó en varios eventos, de entrada fue la contratada para el desfile del día de muertos en el dos mil diecisiete, esta empresa relacionada con la secta, ojo, es muy importante, y no solo eso, también se le dieron eventos fuera del país, fue por ejemplo colaborador oficial en una probadita de México, así se llamó el evento, un evento de promoción en el mundial de Rusia, organizado entre otros por Zagarpa y la Sectur, entonces, dice incluso, sobra decir que cuando se dio la fiesta en Rusia, Keith Ranieri ya había sido acusado de un sinfín de atrocidades, es decir, ya tenía todo encima, y aún así lo seguían contratando en el sexenio Enrique Peña Nieto, también beneficiando a esta empresa relacionada con este grupo, que una de sus consignas, ellos mismos lo señalaban, era enviar todas las enseñanzas a todos los rincones del país y del mundo a través de estos eventos que ellos mismos organizaban. ¡Tremendo! Todo esto fue lo que se encontró Santiago Nieto, y todo esto es lo que se va a denunciar en la Fiscalía General. Todavía faltan los datos y detalles, pero como vemos, es algo que se viene armando desde hace ya un buen tiempo para que tenga la solidez necesaria, y se pueda también tener órdenes de aprehensión. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito una vez más que se suscriban, que me regalen un like, y nos vemos a la próxima.